hola qué tal amigos de youtube sean bienvenido una vez más a un nuevo vídeo de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te des cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo la noche de este domingo fue encontrado sin vida un joven en una habitación de una vivienda en el barrio españa de este municipio de sosúa de puerto plata al lugar llegaron decenas de curiosos a presenciar el cuerpo sin vida mientras que miembros de la policía nacional bajo la supervisión del comandante de departamento alberto ruiz esperaban al médico legista para el levantamiento del cadáver según informaciones el joven días antes sostuvo una acalorada discusión con una joven y presuntamente la agredió terminando en el hospital por lo que supuestamente la familia de la joven herida lo iba a someter armándole un show que avergonzó al joven el joven fue encontrado por sus vecinos y familiares específicamente en la habitación y colgando respondía al nombre de gabriel lora restituyó de 27 años de edad trascendió que el joven gabriel había hablado a una persona cercana a lo sucedido donde éste explicaba que lo iban a meter preso las autoridades competentes procedieron a enviar el cuerpo al instituto nacional de ciencias forenses y nasif para los fines correspondientes por otro lado en el distrito municipal de veragua gaspar hernández fue descubierta una triste y penosa escena que ha dejado a toda la comunidad atónita pues decidió quitarse la vida a un querido y joven hombre que en vida respondió al nombre de roberto peña conocido como el maco su cuerpo fue hallado en el interior de una casa situada en una finca del sector calólin donde desempeñaba sus labores diarias vivienda propiedad de un señor llamado césar lo encontraron colgado con una soga atada a su cuello generando gran conmoción entre sus seres queridos y más allegados el doctor ortiz médico legista del municipio de gaspar hernández se presentó en el lugar para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo marcando el inicio de las investigaciones sobre las circunstancias que rodearon la muerte de roberto a los familiares nuestras más sinceras condolencias compartimos su dolor y les deseamos encuentren consuelo en los recuerdos compartidos con él